Yo soy Luis Rogelio Romero Betancur y para comenzar los invito a ver un breve resumen de lo que tenemos el día de hoy en nuestro tiempo. La Biblioteca Magna fue testigo del segundo informe de labores Patrimonio de los Nayaritas del rector Juan López Salazar. Trabaja personal capacitado en la seguridad de la comunidad universitaria. Si ven un tipo de vehículo extraño, que no sea compañeros, amigos, que eviten subirse a ese tipo de situaciones para evitar un riesgo potencial. En Junta Previa se ajustaron detalles del Veraguán 2012. A todos los padres de familia que tengan toda la certeza, toda la seguridad de que sus niños lo dejan en buenas manos. Conoce el programa de Cultura Física y Deporte desde su creación. Para mí el deporte es mi vida y por eso estudio en Cultura Física y Deporte. Para mí el deporte es mi mayor pasión. Los invito a que estudien la licenciatura en Cultura Física y Deportes porque es la mejor ocho. En el estudio disfruta del talento de Rogelio Méndez, guitarrista y profesor de la Escuela Superior de Música. Y en entrevista nos acompaña el doctor Rubén Bugarín Montoya, secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Esto y mucho más hoy en Nuestro Tiempo. ¿Tú sabes qué son los palíndromos? No.